En este momento, vamos a la escuela secundaria general de Nueva Creación. La escuela secundaria general de Nueva Creación, el dictado de la sección primera, inició nuevamente a finales el día 5 de ayer de 2006. Actualmente, esta institución cuenta con una plantilla de profesores con formación en la política de la venta a cuarta efectiva de cada asignatura que empate. Esta escuela está conformada por cinco grupos, formando una población total de 135 alumnos que empate en los talleres de industria, de vestido y computación. Esta escuela cuenta con instalaciones propias gracias al trabajo, dedicación y esfuerzo dedicado a su familia, alumnos y profesores. La escuela secundaria general de Nueva Creación hoy es una realidad. Además, es una opción más para la formación académica de las niñas de esta localidad. La dirección de esta institución, hecho hablando de profesores, habría entre las tres nortes. ¡Baja, redoblado! ¡Ya! ¡Romeo! ¡Baja, redoblado! ¡Gracias! ¡Gracias, recano! ¡Gracias! ¡Yau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!